Muchísimas gracias. Bueno, como todos saben, hoy es el gran día de McDonald's y ya vamos a saludar a Pablo Díaz, director general de McDonald's. ¿Cómo te va, Tobias? Todo bien. Muy contento de estar contigo acá. Muchas gracias por venir, de acompañarnos en este gran día. Tu primer gran día en McDonald's, Uruguay. Primer gran día. Y sos de Chile. Soy de Chile, hace cuatro meses acá. He vivido gran día en Chile, lógicamente. Pero acá veo una perfecencia, como te contaba, tremenda. Me siento tan motivado que dan ganas de que el día no se acabe nunca. Y a toda la gente colaborando con el Big Mac, con la compra, entusiasmados, los periodistas, ustedes que están acá. La verdad que la gente como Marcelo, que va a estar más rato contigo, colaborando en todo momento. ¿Qué te puedo decir? Contentísimo. Contanos un poco para también entusiasmar a las personas que siempre se aprenden a colaborar. ¿Para qué van a ser destinados los fondos de esta gran jornada? Bueno, desde el viernes de madrugada hasta el sábado de madrugada, muy entrada, todo lo que vendamos en Big Mac va a ir en colaboración de la Casa Ronald y va a ir en colaboración de los Centros Educativos Impulso. La Casa Ronald atiende a más de 7.000 familias en el año y el Centro Educativo Impulso a más de 1.300 niños. Entonces, la verdad, lo que podemos aportar, puede ser un granito de arena muy importante, pero sigue siendo un granito de arena porque debemos tener el apoyo de toda la comunidad en todo momento con estas instituciones. Y los invito a todos a venir a comprar el Big Mac. No se queden en la casa. Vengan. Tienen que haber tomado desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena y después del baile. ¿Por qué no? A reponerse, ¿no? Estoy cansado y un Big Mac. Entonces, desde esa forma vamos a colaborar. Cinco al menos. Cinco por persona. Si eso hacemos, bueno, pasamos las metas de largo, ¿no? Te agradecemos muchísimo por estos minutos y ojalá que la gente, como todos los años, se sume a colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Invitamos a todos. Vamos arriba Big Mac hoy día. Y lo voy a invitar a venir a Marcelo Broly, una de las figuras destacadas que va a estar colaborando en esta jornada. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá. Tratando de ayudar, de acompañar, sobre todo, porque lo que realmente hacen el esfuerzo son ellos y, bueno, tratando de aportar un poquito acá. Desde tempranito acá con la camiseta de McDonald's puesta. ¿Qué significa para vos, como uno de los referentes del fútbol de Uruguay, colaborar en una jornada como esta? Bien, la verdad que eso. Acompañar esto que la verdad que conocimos, fuimos a la casa de Ronald McDonald's, cómo ayuda a la familia del interior a tener un lugar donde poder quedarse, acompañar a sus familias que están pasando un momento complicado en los hospitales. Bueno, esas cosas que realmente uno, a veces estando fuera, no se da cuenta, pero, bueno, se puede ayudar, se puede acompañar y acá estamos. Marcelo, antes del cierre hablamos un poquito de fútbol. No te puedo dejar ir sin preguntarte. Después de conseguir la hazaña histórica que lograron ese campeonato del Mundo Sub-20, ¿ahora en qué estamos? ¿Con el teléfono prendido, escuchando ofertas? Sí, bueno, un poco en eso y esperando que en cualquier momento se pueda dar alguna oportunidad y, bueno, estamos en eso, escuchando alguna oportunidad que pueda salir. ¿Tu idea es salir al exterior o estás dispuesto por si viene algún equipo uruguayo o incluso se había manejado hace unas semanas que no se descartaba del todo que vuelvas a la Sub-20? No, realmente yo no descarto nada porque nunca sabés el fútbol, dónde, qué te depara el destino y, bueno, sigue, ya están surgiendo oportunidades, evaluando y tratar de, sobre todo cuando aparezca, no equivocarme porque es un paso muy importante para mí y, bueno, es eso, estoy tratando de tomarlo con tranquilidad. ¿Qué va, la última, qué vas a tener en cuenta cuando te llegue la oferta, eso que decís, no equivocarme, qué vas a tener en cuenta, lo deportivo, obviamente, bueno, lo económico siempre pesa, pero... Todo, todo, todo por esto mismo, porque es un paso, me parece, que es importante, fue un logro importantísimo, pero esto recién empieza y, bueno, quiero poder desarrollar mi trabajo en el lugar que esté. Bueno, muchísimas gracias y te dejamos seguir colaborando, ya lo vimos, muchas selfies, aparte, ¿ya hiciste hamburguesas? Hice... ¿Qué tal te quedaron? No, 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 no soy muy bueno, creo que estaba molestando un poco, me preferí pasar a otro... Ahí va, vos sacaste fotos y dejá que hagan hamburguesas los que saben, pero alguna hiciste. Sí, algo hice. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar, un saludo a todos. Ahí teníamos la palabra de Marcelo Broly. Gracias, Nadia, vos también vas a estar ahí sirviendo las hamburguesas, vosotros, ahí tratamos de colaborar. Marcelo Broly, hace tiempo que estaba en silencio después de la decisión que había tomado de dejar la Asociación Uruguaya de Fútbol, por eso está bueno que Nadia, ahí en el final, a pesar de que Nadia me parece que no le gustó mucho, pero aprovechaste bien la volada. Muy capa, Nadia. Sí, 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 no pinché más porque está, es la jornada solidaria del marco, entonces lo dejamos tranquilo. Muy obvio, muy obvio, perfecto, como siempre, Nadia. Aprovechamos, sí, para preguntarle. El oficio es el oficio de semana, que pases muy bien, chao, chao.